Mi muñequita Sin ti no sé lo que haría, me quedaría muy solo Ya no vería esos ojos, esos labios tan hermosos Y con fuerza mi conjunto landa verde, claro Jamás había conocido a un amor tan divino Una flor en la primavera, eres mi luna y mi estrella No me vayas a abandonar, no me vayas a dejar Porque jamás te amarán, como yo nunca podrán Sin ti no sé lo que haría, me quedaría muy solo Ya no vería esos ojos, esos labios tan hermosos Me hipnotiza tu sonrisa, me derrite en tus caricias Me envuelves en un poema, me subes a las estrellas Y vuelvo a caer, y vuelvo a caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!